¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alegro, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alegro, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Bésame, bésame mucho! ¡Como si fuera esta noche la última vez! ¡Bésame, bésame mucho! ¡Que tengo miedo tener y perderte después! ¡Bésame, bésame, bésame, bésame mucho! ¡Bésame, bésame, 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 bésame! ¡Bésame, bésame, 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 bésame! ¡Bésame, bésame!